Hola mis amasuras, bienvenidos a mi canal, yo soy Karen, oigan, oigan, feliz año nuevo, les mando un abrazote donde quiera que estén y pues oigan, cuéntenme que comieron, que comieron, yo me he hecho un pozolito bien rico y pues bueno, estuve muy contenta de comenzar con toda la actitud, este 2021 les deseo lo mejor, mis mejores deseos y pues ya saben, como el video anterior de hace dos días, el del miércoles, les estuve enseñando mi top 10 de mis favoritos para uñas 2020, pues obviamente, obviamente era de esperarse que iba a ser este video de los peores productos que no me gustaron en lo personal ahora sí que en mi opinión, claro que obviamente ustedes pueden tener su opinión, pero aquí les voy a estar diciendo lo que a mí la verdad no me gustó, no, no, no me encantó de los productos que estuve conociendo o probando este año, obviamente tampoco no fueron muchos porque yo estuve diciendo pues cual no me gustó, pues cual no me gustó y no eran demasiados, así que estuve llegando a la conclusión que en vez de hacer el top 10 de productos, voy a estar haciendo el top 5 de los peores productos para uñas 2020 así que solo son 5 productitos y pues bueno, antes de continuar recuerda que ya me puedes seguir por mis redes sociales que son tanto Facebook como Instagram te voy a estar dejando aquí en el enlace directo en la descripción del video para que vayas y me sigas y también va a ser súper importante que si aún no estás suscrito ya lo puedes hacer en este momento y la forma de hacerlo correctamente es en el botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo y al igual al lado tienes la campanita para que actives las notificaciones y así cada que yo suba un video nuevo, YouTube te manda el alerta y son de los primeros en verlo y pues ya, este video de verdad que me dolió bastante hacerlo porque hubo productos que realmente yo les tenía mucha fe y yo creía en ellos, tanto en las marcas como en el producto pero no fue así, no fue así el resultado así que bueno, tristemente vamos a comenzar con este video y pues igual de la misma manera voy a comenzar con el número 5 que es como el peorcito pero no tan peor a comparación del número 1, ¿sale? entonces bueno, como número 5 tenemos a estos que son unos pinceles, bueno unos plumones removedores de esmalte tradicional este video estuve probando en uno de mis videos y a pesar de que ahora sí que físicamente me gustaron bastante por los colores no sé, como vienen siendo un plumoncito tal cual pero cuando los estuve probando se me hizo muy complicado ¿por qué? porque trae unas puntas que son como de repuesto en donde tienes que poner como la acetona para después quitar los excesos que hayan quedado de producto en la piel entonces siento que fue mucha lata y no me llegaron a encantar porque cuando llegué a pintar mi uña por fuera y los quise utilizar pues sí, se quitaba pero cuando eran colores muy oscuros no en su totalidad porque se manchaba la punta y me hacía un batidero así que este producto no fue de mis favoritos y bueno, para el cuarto lugar, oigan yo no entiendo, yo no entiendo yo cuando comencé a aplicar uñas esculturales empecé con estas formas efectivamente, estas formas esculturales que de verdad me hicieron la vida imposible bueno, igual si tú te acomodaste con ellas, respeto, lo respeto pero a mí se me complicó muchísimo porque se me boboían las formas esculturales se me despegaba, no tenía adherencia con la piel de la clienta o con la mía así que fue un drama por estas formas esculturales yo ya iba a tirar la toalla y yo ya no quería saber nada de este tipo de uñas más que las de ti les digo, de esto les estoy hablando desde hace como 12 años, o sea, ya bastante pero nuevamente las encontré y dije, voy a probarlas y voy a ver si ya, no sé a lo mejor les cambiaron el pegamento, ya son mucho mejores que hace años y pues no, siguen siendo las mismas así que bueno, en los pelos que yo les pongo son los que, pues ya te comenté que no pegan tanto, se despegan mucho, se mueven es un relajo hacer las uñas esculturales con estas formas aunque sí, yo también he visto hermosuras, o bueno, personas que utilizan estas formas para hacer las uñas esculturales pero no sé si yo estoy salada o no me salen bien a mí estas pero no, a mí me hacen batallar muchísimo o pues tú déjame en los comentarios si las utilizas, qué te parecen les das un 10 de calificación porque en lo personal no me gustan en el tercer lugar encontramos estos productos que ya saben que a mí me encanta comprar por internet pues bueno, yo vi estos estas cosas de aquí que yo dije, no inventen ya me va a facilitar todo porque obviamente como traen este, su despachador o como se les dice bueno, esta cosa, que le aprietas y te sale el producto yo dije, está perfecto este lo voy a llenar de acetona y este de mi limpiador de polvo pues bueno, Karencita bien feliz los pide se tardaron como dos meses en llegarme cuando me llegan, digo, órale va puse la acetona, puse mi limpiador y oh sorpresa al principio yo era la más feliz y yo ponía mi esponjita y se despachaba sola me llenaba de producto sin ningún problema pero con el paso de los días de las semanas noté primero algo muy raro en este producto donde apliqué mi limpiador de repente así de la nada ya no salía yo así de, achis, ¿por qué no sale? pues me di cuenta que este tronquito de acá abajo se cayó y yo lo veía ahí abajo pues bueno, ya lo saqué y lo volví a unir no pasa nada hasta ahí después comencé a notar que el color del producto pues es morado, es el morado que yo siempre utilizo este morado pues se comenzó a hacer verde yo, ¿verde? entonces yo se me quedé como de pues qué onda, ¿no? y después en el lado de la acetona pues mi acetona se evaporó yo lo tenía súper lleno y vean lo que tiene obviamente sí la he utilizado pero no pues tanto, ¿verdad? y ya nada más tiene como dos, tres centímetros y al igual también esta pues se vino cayendo la manguerita que tiene aquí así que me quedé sin nada y la verdad a mí se me hizo un desperdicio y pues yo dije, bueno, yo tengo mis empaques o este tipo de cosas para facilitarme la vida pero al fin de cuentas es pérdida porque me desperdició mi acetona se evaporó, ya no existe entonces esos productos de verdad yo creo que ya los voy a estar tirando porque no, no funcionan me hacen gastar mucho producto y se me cambia de color no sé no, total que no en el segundo lugar encontramos esta lámpara yo sé que yo se las había mostrado en alguno de mis videos es una lámpara de Shane de Shein y pues bueno les voy a decir por qué no me terminó de convencer en primera desde que yo la vi que me llegó yo dije esta lámpara es de juguete esta lámpara no me va a servir para nada o sea, para nada y pues sí efectivamente sí cura el gel pero no en su totalidad tú te puedes tardar la eternidad de lo que cura por completo a lo mejor no sé 3, 4 minutos y pues les digo esta no pesa nada por la parte de atrás trae todo como los leds y pues otra cosa que no incluye lo que es el cargador tú tienes que ponerle uno que tú tengas para que se conecte a la luz porque si no así pues no va a funcionar ¿qué me les iba a decir esta lámpara? pues sí el precio a mí no se me hizo que fuera tan barato ni tan caro se me hizo que fue intermedio pero yo siento que para la calidad hay unas de muy similar precio con mejor calidad con mejor potencia que no te van a hacer perder tanto el tiempo bueno más que nada por ejemplo si tú te las agregas en tu casa no hay problema puedes utilizarla pero por ejemplo yo que trabajo con citas con mis clientas por tiempos yo realmente tengo que terminar una cita en una hora entonces si la lámpara me demora o me retrasa pues obviamente ya valí y no me voy a tardar lo que siempre me tardo con mis clientas así que pues para negocio siento que no es tan funcional pero igual si tú la quieres para tu casita para el arte das tú sola te sirve y pues ya mis amosuras ya estamos en el primer lugar del producto que menos me gustó de todo este año y este top 5 me dolió muchísimo me dolió muchísimo decírselos y mostrárselos porque pues yo a esta marca le tengo fe con los ojos cerrados me encanta me fascina y tengo muchos años utilizándola pero en esta ocasión creo que no les había hablado de este producto pero me falló me falló y pues sí efectivamente son los nuevos tips que sacó la marca Organi Nails yo para regular siempre siempre he utilizado este que es el empaque pues tradicional con el que ya tienen bastante bastante tiempo y si se fijan este es un tip normal del número 8 cristal y ya que tengo la nueva presentación que también es un tip del número 8 les voy a decir por qué no me gustaron los nuevos déjenme les digo tengo muchas cosas guardadas en mi corazoncito así que les voy a explicar la primera es que obviamente variaron bastante en cuanto a la calidad del tip creo que lo quisieron hacer más blandito más delgadito sin estar tan bromoso pero no funcionó porque yo ya los estuve probando con mis clientas y a la hora de cortar los tips obviamente yo ya tengo experiencia con las uñas de tip así que pues no es como que sean o sea a lo mejor primeriza o que no sepa cómo cortarlos ¿verdad? a la hora de hacer el corte se estrellan se estrellan horrible y no nada más de este número o sea de todos los números que he comprado con la nueva presentación pues se estrellan y me hacen batallar muchísimo de verdad parece que los corté así como con unas tijeras y se truenan fellísimo bueno más bien esa es la palabra para hacer truenar y en segunda la otra cosa que no me encantó es que por ejemplo este número 8 que tengo acá viene diferente en cuanto al ancho al ser el número 8 pues tú te imaginas que va a ser igual el ancho pero no si pueden observar ahorita les voy a estar mostrando que uno de los tips viene más grande que otro entonces por ejemplo el que viene más grande es el de la nueva presentación hagan de cuenta bueno no sé si les voy a revolver pero este número 8 de la nueva presentación viene siendo como un número 7 entonces pues yo tengo mi cajita toda ordenada con diferentes números total que me revuelvo muchísimo por ahí cuando pienso que le va a quedar ese número a una clienta me doy cuenta que ya está mucho más grande algo que yo estoy acostumbrada así que tampoco me encantó en ese aspecto y el tercero el tercero que también me desesperó bastante que yo utilizo la resina de la misma marca en brocha no hay ningún problema por eso pero cuando yo llego a aplicar la resina en la presentación antigua se me pegan así de volada en las uñas aunque sea una resina nueva no importa pero cuando lo trato de hacer pero cuando lo trato de hacer con la nueva presentación me tarda mucho más en que se pegue a la uña natural de mis clientas no sé por qué no le doy tanta explicación pero pues bueno déjame en los comentarios si ahí te pasó lo mismo si ya los probaste a ti te gustaron no te gustaron o cuál es tu opinión hasta aquí quedó este video de los peores productos del 2020 para uñas déjame en los comentarios si estás de acuerdo conmigo o tú cómo hubieras organizado la numeración del top 5 o pues igual ya sabes si tú quieres poner tu opinión particular y personal de productos que tú hayas utilizado y que no te hayan gustado también déjame los numerados aquí en los comentarios para checarlos y pues ver cuáles a ti no te gustaron y recuerden que si les gustó mucho este video olviden compartirlo darle like y por supuesto suscribirse obviamente hay que empezar a estar con toda la actitud les mando un súper besote besote apachurrable y nos vemos en un próximo video bye